Me gusta, ay, 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 ay Socorro, 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 está picando, ay, me dio condenada, ay, Dios mío Socorro, socorro, socorro ¡Ay! ¡Me está picando! ¡Me está picando! ¡Yuyú! ¡Tororororú! ¡Tom, tom, tom, tom! ¡Socorro! ¡Mire, mire! Esto es mucho, esto es mucho. ¡Socorro, socorro! ¡Socorro, socorro! ¡Socorro, socorro! ¡Socorro, socorro! ¡Socorro, socorro! ¡Toma! ¡Ay no puedo!